Y vinimos al parque a pintar, miren, miren, miren Loani Bonale has hecho Ya empecé a grabar todo tarde, verdad, pero Aquí estoy con mi prima Loani y mi prima Clarissa Y vinimos al parque a pintar, miren, miren, miren Estamos haciendo unas manitos como así, aquí tenemos el relajo así, miren Y están casi todos iguales, va, pero los vamos a hacer uno para cada una, hicimos Y ya, yo soy la moradita Estamos retocando con la pintura a la manito para que queden bonitas Estas dos están empezando, pero yo ya les estaba retocando el mío, así que Les vamos a ver cómo va a quedar Un update, así es como nos están quedando Loani Bonale has hecho Bueno, aquí vamos ya caminando de regreso para la casa, aquí llevo la almohada, las pinturas, cobijas y todo Y así quedaron A ver, así quedaron Esta, esta Y así quedó esta Ay no, eso feo, no Y la otra es esa Y pues, ya vamos para la casa Así que cuando lleguemos a la casa Los miro Ay, sorry, es que voy a bañarme ahorita Bueno, es que me miro así como y como a mí me vale berrigación con el miro todo el tiempo Pero les quería decir que Ese video hace un mes ya Dos meses creo Y se me olvidó terminarlo Así que era un vlog que yo estaba haciendo Pero bueno, decidí subirlo Y eso es todo Gracias por mirar mi video Y los quiero Muah Mua